Bueno, creo que a todas luces hay algo detrás de esa situación que se está viviendo con los alcaldes y concejales. Ese éxodo principalmente de dos de los partidos, obviamente, llama la atención, no es algo casual y habría que investigar. Sin embargo, también uno dice sobre qué confianza uno puede ir a interponer alguna denuncia, alguna demanda ante la Fiscalía, si se sabe quién está al frente de esta institución, que aceptó ser impuesto el primero de mayo del 2021 ahí para llevar otra agenda. Por lo tanto, es bien complejo, sin embargo, si hay todavía gente que tiene o ve como posibilidad ese camino, pues se respeta. Yo lo he dicho en otros momentos, creo que es una situación que justamente lleva escondido otros objetivos. Ha habido contradicciones incluso públicas ya ante algunos, y hablo específicamente por quien preside este órgano de Estado que trata de desligarse de esa situación. Sin embargo, es una realidad que hay en los territorios y por lo tanto, también expresa que hay serias diferencias y contradicciones incluso a nivel interno del partido Nuevas Ideas, porque si algunos andan haciendo esos ofrecimientos y por otro lado, unos se desligan, es porque también ellos internamente están viviendo una situación donde se expresan diferencias hasta ese nivel. Yo creo que es claro, uno debe seguir exigiendo que la institucionalidad funcione, que la ley se cumpla, que se respeten los derechos, el debido proceso, y que hayan tomado esa decisión el día de ayer representantes del partido Arena, pues es válido, ¿verdad? Nosotros hemos dicho que al final los temores están también de parte de las personas que han sido abordadas sobre este esquema de presión, porque obviamente existe eso, una total desconfianza de que se le vaya a garantizar un proceso imparcial donde se esclarezcan estas situaciones que obviamente riñen contra toda ética. Diputada, ayer sesionó la comisión que investiga los fondos que se dan a las ONG, ¿cómo se puede evaluar el desempeño de la comisión con el rector André Bolívar? Mire, creo que se reflejó nuevamente que es una comisión dedicada al show, ¿verdad? La que además lamentablemente exhibe el bajo nivel conocimiento e ignorancia que tienen algunos de los diputados y diputadas que la conforman en el conocimiento del proceso de formación de ley, del presupuesto general de la nación y de otros temas. Creo que se siguen exhibiendo ellos, mostrándose justamente fuera, digamos, de toda idoneidad para estar llevando adelante una comisión como esa, es lamentable y se condena que se desgaste un mecanismo que aunque la ley lo permite y lo avala, no es para utilizarlo como lo están haciendo. No hay justificación, es más una agenda que han venido trabajando de cara a levantar cortinas de humo. La comisión la activan en determinados momentos cuando quieren desviar la atención de la población sobre otros temas que están golpeando en el día a día o sobre los abusos que ellos mismos están cometiendo a través de decisiones en esta Asamblea Legislativa, como lo que vimos esta semana. Es lamentable y además que se trate hasta con irrespeto y en algunos casos cayendo hasta en la vulgaridad a quienes son citados a esa comisión. Sobre las reformas contra la ley, la ley contra la usura que han presentado los diputados de Nuevas Ideas, ¿cómo la ve usted? Bueno, es una reforma que yo también debo señalar que lastimosamente luego de tanto ruido y expectativa que se ha generado sobre el tema porque ya son varias semanas en las que se venía abordando sin tener un expediente en la comisión las posibles reformas, no se incluya un elemento que es fundamental y que es lo que la población que es usuaria justamente de los servicios financieros esperaría, algo que controle de mejor forma las tasas de interés. La ley contra la usura establece el mecanismo y la fórmula para definir las tasas máximas legales que son publicadas por el Banco Central de Reserva dos veces al año. Hay un factor multiplicador que está determinado en la ley y que no se está considerando y es lamentable que puedo atreverme porque hoy vamos a iniciar a la discusión ya en el detalle de la reforma propuesta que el argumento es según lo que vino a plantear el personal de Hacienda de la Dirección General de Impuestos Internos en el sentido de lo que implicaría en la baja de recaudación de impuestos, una disminución en la tasa de interés máxima legal en las tasas de interés que se determinan para los préstamos y que se esté por un lado tomando ese argumento para no beneficiar a la población que lo que pide es que se disminuyan las tasas de interés en los créditos y por otro lado los vemos ofreciendo exoneración de impuestos como en el caso de los inversores del Bitcoin. Por lo tanto no hay coherencia, yo creo que no se puede sacrificar el interés general de la población ante un argumento que se basa, se supone, porque lo digo, me atrevo a decir que es sobre eso que van a decir que no lo incluyeron en la reforma, el no disminuir la tasa de interés para que no disminuya lo que se recauda desde los bancos a través de renta. Creo yo que hay que hacer un análisis más a detalle porque la población merece que la reforma sea más profunda y más estructural, no solamente incluya nuevas definiciones o se amplíen definiciones, sanciones, que está bien, yo no digo que no, y que se regule también el tema del cobro de intereses sobre intereses que se denomina el anatocismo, está bien, pero hay un punto que es el que la población está esperando y tiene que ver con las altas tasas de interés que se pagan todavía por tarjetas de crédito y por los diferentes créditos que existen en el mercado de los productos financieros. ¿Cuál es una tasa de interés actualmente para los que son usureros? Es variable, es variable. En el caso, bueno, en el caso de los usureros, sí hay una, en la ley ya dicen que no se puede exceder de la tasa máxima legal. Lo que ha faltado, me imagino, uno es un control más a detalle porque tampoco hay un registro, digamos, completo de todas las personas que se dedican a prestar dinero desde este esquema de prestamistas fuera del sistema formal financiero y de control de la superintendencia y por lo tanto ahí está bien que se refuercen los mecanismos de control, que se incrementen las sanciones, pero el elemento también central es cómo se calcula esa tasa. Y fue uno de los puntos de discusión que incluso tuvimos a la vista una serie de cuadros comparativos ante posibles disminuciones y lo que eso podía implicar de beneficio a la gente, pero hoy eso no está incorporado en la reforma. Entonces yo estaré hoy también a la expectativa de qué argumento se da, pero me atrevo a decir que ha sido el que se conoció por parte de las autoridades de Hacienda hace unas semanas en el sentido de que se afectaría en algún porcentaje la recaudación de impuestos y que eso es lo que estarían tomando en cuenta. Pero lo digo, es incoherente porque por el otro lado lo vemos ofreciendo exoneraciones de impuestos a grandes inversores, a personas que tienen la capacidad, obviamente, para poder pagar y en este caso se sacrificaría a la mayoría de la población que es la que hace uso de los créditos. Diputada, en otro tema, bueno, ayer no lo podemos abordar sobre el tema de los bonos, pero ahora englobando con toda la situación que se da, el gobierno sigue poniendo sus esperanzas solo en el tema del bitcoin. Como posible apoyo para mejorar la economía. Vemos incluso al presidente de la república que casi solo hace tweets o publicaciones relacionadas al bitcoin y no de otros temas que también son de interés del país. Eso ratifica que esa medida es un capricho de Bukele, lo he dicho desde un inicio también. No responde a una política pública integral de cara a mejorar las condiciones de vida de las familias, a mejorar la economía familiar y la situación financiera de las grandes mayorías. Sigue siendo un juego altamente especulativo con esa característica de volatilidad y además de altos riesgos que implica el tema de la vulneración de datos y todos los riesgos que tiene detrás del bitcoin. Y ahora se le suma que escuchamos como las autoridades siguen hablando que van a emitir bonos bitcoin, que se está trabajando un pliego de reformas para adaptar la legislación también a eso, que lo sigo sosteniendo, es una medida irresponsable que no atiende la necesidad y la realidad del pueblo salvadoreño. Es obviamente una iniciativa que vino acá, que se aprobó de manera express como todos saben y además que continúa siendo manejada desde la oscuridad en el sentido que a la población no se le rinde cuenta de cómo se está administrando todo en torno al bitcoin, cuántos recursos públicos están metidos ahí. Más allá de lo que conocimos de la transferencia aquí en la Asamblea Legislativa, no se rinde cuenta. Yo también creo que ni siquiera el mismo ministro de Hacienda tiene claridad plena de cómo es el funcionamiento y obviamente se refleja en sus declaraciones cuando se le aborda con respecto a este tema y por lo tanto para empezar deberían atender el llamado que hace la población que no identifica beneficios en esto y que ahora digan que van a emitir bonos bitcoin con tasas de interés que ya en un inicio cuando lo anunciaron se veía que eran condiciones desfavorables con respecto a otros mecanismos de financiamiento que pueden existir en el mercado y además que no van a ser atractivos más allá que para un grupo pequeño y selecto que anda metido en este tema y eso cierra justamente las posibilidades de obtener financiamientos en buenas condiciones para el país que es a la larga lo que cuestionamos porque se trata de fondos públicos que están siendo utilizados para que las ganancias queden en unas pocas manos y que no son manos de la mayoría de la población o del sector más popular de nuestra gente. Diputada, a mí me gustaría conocer su opinión. Creo que esa práctica de tratar de impedir el derecho que por ley le corresponde a la población de manifestarse, de movilizarse, lo hemos visto de manera reiterada sobre todo en estos últimos meses donde la movilización en las calles ha venido en aumento, ha habido diferentes expresiones a través de marchas que se han expresado de diferentes sectores y el tema de los retenes es algo que está ahí y que debemos condenar porque es una muestra justamente de estos gobiernos autoritarios que no les gusta la disidencia y que existan voces con criterios que se expresen y les señalen sus abusos y además que también alcen la voz para reclamar sus derechos que es el caso de ahora con los maestros y las maestras donde esperan que se dé una reforma estructural al sistema de pensiones que tiene como principales demandas uno que sea un sistema que dé condiciones dignas de retiro, una pensión digna, un monto que permita a la población que se pensiona pues contar con esas garantías mínimas para vivir su vejez y condición de retiro. Lo otro que también se pide es que sea un sistema que incluya a más salvadoreños y salvadoreñas productivos porque sabemos que es uno de los sistemas más excluyentes donde solo uno de cada cuatro personas que trabajan cotiza y esta cifra aún se reduce más cuando vemos quiénes son los que se llegan a pensionar por lo tanto la demanda es válida, el gobierno había dicho el año pasado que en octubre eso fue de boca de Bukele que en septiembre en el marco del Bicentenario dijo que el 15 de octubre se iba a presentar la iniciativa de reforma y no se ha conocido nada y lo que preocupa también es que tampoco se haya llamado a diferentes sectores para que den su opinión y su valoración en este tema como en todos debe escucharse la voz de las personas que van a ser directamente beneficiadas o afectadas ante una decisión y por lo tanto todos los gremios de trabajadores y trabajadoras deben exigir que su voz y su demanda sea atendida al momento de construir una iniciativa que vaya en torno a responder la problemática de pensiones que sabemos que es un tema pues bastante complejo, que tiene diferentes aristas pero nada, nada puede hacerse sin atender lo que los cotizantes y también los pensionados porque hay organizaciones de pensionados dicen sobre el tema y exigen sobre este tema